Muy buenas a todos, bienvenidos a Aumenta tu cuenta y en el día de hoy os traemos un nuevo vídeo sobre Merkabot, la ICO de robots de trading en criptomonedas más interesante y prometedora que hayamos podido conocer. Si has llegado a este vídeo entendemos que habrás oído hablar de Merkabot y tendrás como mínimo una ligera idea sobre el contenido de esta plataforma, pero si no es el caso os recomendamos hacer clic en la etiqueta que aparece en la esquina superior derecha con la que accederás a una lista de reproducción con toda la información de que disponemos sobre el proyecto. Dicho esto, en este tutorial vamos a enseñaros la herramienta de creación de bots que Merkabot pone a disposición de los usuarios para que podamos sacarle más jugo a la plataforma. Con ella vamos a proceder a crear un robot de trading básico y lo vamos a poner a trabajar durante 3 días para comprobar su rendimiento y mostraros los resultados. ¿Queréis verlo? ¡Vamos allá! Bueno, pues como podéis ver ya nos encontramos aquí en la interfaz de la beta tester en su versión número 3 de Merkabot. Clicaremos en la pestaña de creator donde accederemos al panel de creación de bots que si nos fijamos bien en la parte izquierda tenemos una serie de pestañas que podemos abrir para seleccionar los bloques que tenemos que configurar a continuación. Clicaremos en el principal, en el del bot y es tan sencillo como hacer clic con el botón izquierdo y desplegarlo al panel de control. Si clicamos con el botón derecho por encima del bot podremos acceder a la configuración y si le damos con el clic izquierdo pasaremos a configurarlo. Bien, aquí vamos a poner el nombre, en este caso vamos a ponerle al robot de nombre prueba. Aquí tenemos la fecha de la creación que vamos a mantener la que está y por último podemos colocar una especie de descripción sobre lo que va a consistir el bot. En este caso vamos a poner esto es una prueba. Clicaremos en save para guardar los ajustes y el primer bloque queda configurado. Nuevamente accedemos al desplegable y ahora vamos a introducir un bloque de condiciones. En este caso el trader coin. Volvemos a arrastrarlo al panel de control y ahora tenemos que enlazar la primera condición del bot con esta segunda que configuraremos ahora nuevamente con el clic izquierdo. En este caso vamos a poner el porcentaje total por operación que el robot va a poder realizar teniendo en cuenta lo que tenemos en nuestro wallet. Es decir, en este caso vamos a arriesgar el 90% de lo que tenemos en el wallet por operación. Volveremos a clicar en guardar y listo. Vamos a volver a añadir otro nuevo bloque de condiciones. En este caso el minimum balance. ¿Esto qué es? Pues esto va a ser el balance mínimo a partir del cual nuestro robot va a poder empezar a tradear. Nuevamente vinculamos la condición 2 con la condición 1 y procedemos a configurarlo. En este caso el robot no va a tradear si no tenemos como mínimo esos 0,00015 en nuestro wallet. Una vez tengamos guardado el bloque anterior desplegaremos otro nuevo bloque de condiciones, en este caso el supervisor y nuevamente lo arrastraremos al panel de control. Realizando de nuevo la vinculación del bloque anterior con el nuevo bloque. Clicaremos nuevamente para desplegar el menú de configuración y a continuación vamos a proceder a cambiar los valores. En este caso vamos a taparlo porque no queremos condicionar a nadie con las condiciones que nosotros vamos a colocar a continuación. Pero el equipo de Merkabot realizará nuevos tutoriales con la descripción de cada una de las pestañas, de para qué sirve cada cosa y de cómo podemos configurarlas. Todo esto llegará más adelante. Por el momento procederemos a realizar la configuración que más nos ha gustado a nosotros para este bot. Nuevamente clicaremos en guardar para cerrar el bloque. Una vez configurado el bloque de supervisión directamente vamos a abrir un nuevo bloque pero esta vez con una opción de compra. Nuevamente lo arrastramos sobre el panel y lo unimos con el bloque anterior. Clicamos botón izquierdo para acceder al menú y aquí nuevamente vamos a poder configurar las opciones que más nos gusten para que el robot elija unos criterios a la hora de hacer una compra. El robot solo realizará esta compra siempre y cuando se cumplan los parámetros que estamos poniendo a continuación y que de nuevo estarán opacos para no condicionar a los usuarios en la creación de nuevos bots. Pero posteriormente el equipo de Merkabot nos asesorará acerca de las condiciones que podemos manejar en este caso. Una vez terminado el bloque clicamos en guardar y procedemos a colocar un stop loss. En este caso con la pestaña morada lo vamos a poner pareado con la opción de compra para que esta opción de stop loss acompañe a nuestro robot todo el rato mientras la operación de compra esté abierta. Vamos a activar el stop loss y vamos a configurar las opciones. Por último guardaremos los cambios situamos mejor gráficamente el stop loss y seguimos con la creación del bot. A continuación vamos a proceder a crear un nuevo bloque de supervisión pero esta vez de supervisión de las condiciones de venta. Este bloque es muy importante dado que a la hora de hacer una venta la configuración que nosotros realicemos en este bloque es la configuración en la que el robot se va a basar, en la que va a analizar esos criterios para posicionarse mejor y elegir el momento en el que cerrará y se saldrá de la operación. Procedemos a configurar todas las pestañas y posteriormente añadiremos la función de venta que se basará en este bloque de supervisión para cerrar dicha operación. Terminamos con los parámetros, ajustamos al máximo las condiciones y como en cada bloque procedemos a su guardado. Por último seleccionaremos la opción, el bloque rojo, la opción de venta. Aquí lo tenemos, vender. Este va a ser el último paso de nuestro robot. Por supuesto unimos la condición con la anterior y nuevamente con el clic izquierdo del ratón accedemos a los parámetros. Bajamos un poquito y nuevamente configuramos. Elegimos las condiciones que más se ajusten a nuestros criterios basados en la estrategia que nosotros queramos llevar a cabo y una vez tengamos todo listo guardamos y cerramos la creación del bot. Como podéis ver ha quedado una especie de árbol genealógico bastante vertical y por último vamos a seleccionar el exchange donde va a funcionar nuestro bot, en este caso Poloniex. Elegiremos también la criptodivisa principal que será el Bitcoin, será la criptodivisa, el par de divisa en la que se va a basar nuestro bot y también seleccionaremos el par secundario que en este caso va a ser Litecoin. Colocamos el monto total y la fecha en la que queremos que nuestro robot opere. En este caso vamos a poner desde el día 1 de octubre del 2018 queremos testearlo durante 3 días por lo que pasaremos de funcionar desde el día 1 de octubre del 2018 hasta el 3 de octubre del 2018 inclusive. En este punto nuestro robot está listo para funcionar y tan solo tenemos que clicar en la pestañita de test para ponerlo a trabajar. Clicamos en el botón verde test y nuestro robot comenzará a funcionar y abrir y cerrar operaciones siempre y cuando se produzcan los criterios que nosotros le hemos configurado. Como podéis ver os aparece en la pantalla digamos el código que hubiésemos tenido que escribir si Mercabot no hubiese puesto a nuestra disposición una herramienta tan gráfica y visual para configurar los bots. Fíjate qué cantidad de líneas de código y qué conocimientos deberíamos tener en programación para poder llevar a cabo todas esas operaciones. Bien, por último tras haber tenido nuestro robot funcionando durante 3 días procedemos a enseñaros la gráfica de rendimiento del bot que como podéis ver es asombrosa completamente ascendente y con varias operaciones ganadas. Cada operación representa un punto entre cada línea esa línea que hay entre esos dos puntos cada punto representa la operación que ha abierto el bot si vemos aquí el gráfico de velas nos podemos comprobar que aquí el bot se ha posicionado en una entrada y aquí ha salido ha comprado y ha vendido nuevamente aquí compra y aquí vende en el punto más bajo compra y en el punto más alto vende generándonos esos beneficios que hemos podido ver en la gráfica anterior. Tras haber chequeado la herramienta de creación de bots podemos concluir varias cosas En primer lugar, como gran aspecto positivo nos encontramos con un sistema muy gráfico y visual que permite a los usuarios crear los bots de una forma muy intuitiva sin necesidad de tener grandes conocimientos de programación ni rompernos los esquemas escribiendo tediosas líneas de código que están al alcance de muy pocos. Se podría decir que cualquier persona con conocimientos de trading que no esté muy reñida con los ordenadores puede llegar a crear buenos bots para utilizar y comerciar con ellos bien sea alquilándolos, vendiéndolos o permitiendo la adherencia de otros usuarios al mismo. Por otro lado, la posibilidad de testear nuestros propios bots con dinero virtual sin jugarnos los cuartos nos permitirá comprobar la versatilidad de nuestro bot en diversas fases del mercado y ponerlo a prueba así como modificar sus características tantas veces como queramos sin arriesgar nada antes de ponerlos a trabajar con dinero real. La interfaz es muy atractiva visualmente y muy sencilla de utilizar En conclusión, podemos decir que no existe una herramienta tan completa sencilla y eficaz para crear bots como esta. Cada vez falta menos para que la plataforma de Merkabot esté disponible 100% para los usuarios y operativa y como ya sabéis aquí desde Aumenta tu cuenta vamos a llevar un seguimiento exhaustivo de esta plataforma que nos encanta y nos emociona a partes iguales así que si queréis más información al respecto y más vídeos como este solo tenéis que suscribiros y darle a la campanita ya sabéis cualquier comentario o duda la dejáis en la caja abajo en la descripción del vídeo y estaremos encantados de responderos un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo